Hola, esta videocolumna se la quiero dedicar a este fin de año, el fin del año 2020, año bien complejo, bien difícil y con muchas pérdidas. Estamos felices de que el año 2020 se acabe, aunque sea simbólicamente sentimos que paró lo negativo, ojalá y así sea. Pero este año nos dejó muchas enseñanzas, la adversidad trae consigo enseñanzas, quiera uno o no. Yo quiero que cada uno en su casa piense qué enseñanza le quedó, qué aprendizaje tuvo usted, porque fíjense que todo el año nos tuvieron con un tapabocas, así, o sea, para que no pudiésemos hablar, pero con los ojos bien abiertos, los ojos nunca estuvieron tapados, o sea, ¿qué vimos? ¿qué no vimos? ¿qué nos gustó? ¿qué vimos? ¿qué no queremos ver más? Importante que hagan una reflexión con esas preguntas, pregúntense a ver qué les quedó del año 2020, qué se puede rescatar, que no queremos que vuelva a ocurrir nunca jamás y cómo podemos seguir adelante enriquecidos, fortalecidos y no debilitados. Y ojalá el 2021 sea un excelente año. Me queda por desearles a todos un excelente nuevo año, que sea un año cargado de cosas positivas. ¡Gracias!